Cambiamos de tema, el Consejo Deliberante de nuestra localidad está en plena sesión ordinaria y probablemente los concejales decidan manifestar su total rechazo al ITC diferenciado únicamente para la capital de nuestra provincia para posadas. Al igual que en otras localidades, Monte Carlo también consideró que se trata de un caso de discriminación porque las asimetrías afectan no solamente a la capital de nuestra provincia, sino al resto de las comunidades que componen la tierra colorada. El presidente del Consejo Deliberante, Hugo Eque, nos indicó lo siguiente. Sí, con seguridad hoy vamos a sacar un instrumento, sí. Nosotros nos enteramos justamente ya el miércoles a última hora, antes de la sesión, ahí todavía no lo sabíamos en realidad y bueno, por eso no nos expresamos el miércoles pasado. Sí, el jueves cuando eso ya fue oficial, veíamos un poquito con preocupación justamente esta discriminación porque teníamos entendido que iba a salir para toda la provincia. Entonces la idea ahora es tratarlo hoy y sacar algún instrumento para pedir a la provincia que gestione a la Nación que las asimetrías son para toda la provincia y por lo tanto corresponde que sea para toda la provincia el ITC diferenciado. Y bueno, lo habíamos charlado entre los concejales y bueno, cada bloque presentó una propuesta y hoy va a salir algo unificado seguramente. Uno se pone para ir en el lugar del gobernador y bueno, obviamente que acepta porque Posadas es la mitad de la provincia en población, pero el resto de la provincia también tenemos esa asimetría como te decía y bueno, entonces molesta un poquito que la decisión no haya sido para toda la provincia. Así que vamos a pedir para que eso se insista y que salga obviamente para toda la provincia, como decíamos. ¡Gracias! ¡Gracias!